La frase que se usa, este refrán popular, es lo de menos, ¿sí? Lo de más es de que hasta sancionan cuando yo digo que la gobernadora no tiene conocimiento del número de habitantes que hay en el estado de Chihuahua. O sea que ni siquiera eso puedo decir, ni siquiera eso se puede decir cuando está muy claro que en una entrevista que se le hizo, dice que Chihuahua tiene 8 millones de habitantes y lo rectifica y dice que tiene 5 millones de habitantes, cuando en realidad tenemos 3.7 millones de habitantes. O sea, tampoco eso lo podemos decir. Entonces, ¿a dónde vamos a parar con esta forma de inhibir las libertades? Sobre todo, una de las más preciadas, que es la libertad de expresión.